Buenos días profesora, soy el alumno Marco Antonio Sedan Yauri de la carrera de terapia física y rehabilitación del cuarto siglo. En esta oportunidad vengo a presentar mi planificación del taller de estimulación temprana o psicomotricidad, cuyo nombre es acertando colores. Para ello voy a mencionar mis objetivos generales de este taller, que en primer lugar tenemos a adoptar patrones motrices en el niño para que éste lo pueda implementar en su vida diaria con distintas actividades. Segundo, tenemos impulsar el desarrollo del niño, como coger objetos, soltarlos, saltar. Por ahí también lo que es la precisión de los objetos. Como número tres tenemos mejorar la coordinación y percepción, que le ayuda a identificar al niño colores y seguir indicaciones. Por último tenemos ofrecer a los padres actividad, una actividad activa en el cual ellos puedan hacer estos ejercicios que se le va a educar al niño como para que los padres también se puedan entretener en esto. Importante, debemos mencionar los materiales que vamos a utilizar para poder realizar nuestras actividades. Número uno tenemos a las hojas de colores. En este caso para hacer las actividades vamos a abrir las hojas de colores, por eso es muy importante tener variedades. Segundo, una bola de lana, puede ser de cualquier color en realidad de preferencia, hojas bon, goma, tijera y por último la cesta o un tacho pequeño. En este caso tengo uno, pero puede ser de dos o hasta más tachos. Ahora, pasando a hablar acerca del ritual de entrada, tenemos que mencionar que vamos a comenzar el taller con una canción dinámica llamada a saludarnos, la cual es... Vamos a darlos, juntos las manos, nos vamos todos a presentar. De esta forma, creer en seguida, aprenderemos a saludar. Un saludo de apache, un saludo de capital, un saludo de elefante, un saludo muy formal, un saludo... Esa canción es la que vamos a nosotros colocar al inicio del taller, para así un poco relajarnos, estimular a los niños. Y aparte de ello, las mímicas que estamos realizando, se lo indicaremos primero al padre, para que luego vamos a colocar tanto al niño como al padre, frente, así de frente. Y lo que va a hacer el padre es indicarle las mímicas al niño, nuevamente, aparte de que nosotros lo hayamos hecho en general, para que de esta forma, cuando suene la canción, ambos lo hagan sincronizadamente. Ahora toca hablar de las propuestas dinámicas psicomotriz. Para ello, solamente voy a mencionar a las tres, y al final voy a estar pasando un ejemplo de... Bueno, mejor dicho, el desarrollo de cada una de estas tres. Ahora, haciendo la demostración de lanzando objetos en canastos de colores, tenemos como objetivos específicos, mejorar la coordinación y precisión del niño, impulsar el desarrollo de la percepción también. Ahora, los materiales, como habíamos mencionado en un inicio, en este caso, para el ejercicio vamos a necesitar los dos tachos pequeños, con una bolsa blanca o una bolsa oscura. Yo mencioné negro, sin embargo, puede ser una bolsa oscura. Las hojas bone, que vamos a nosotros a hacer los bolitas de esa manera, al igual que las hojas de colores. Para prepararnos, simplemente es ubicar las bolsas en cada uno de los tachos y hacerlo bolitas a cada una de las hojas bone, como de las hojas de colores. Entonces, el desarrollo que nosotros vamos a hacer es colocar ambos tachos a una distancia prudente del niño. El niño puede situarse aquí, no hay ningún problema. Y lo que nosotros vamos a indicarle es que las hojas, que en este caso son las bolas de colores, amarillo, rojo, verde, va a tener que encestarlos en esta bolsa blanca. Mientras que las hojas bone sí o sí van a tener que ser encestadas en este tacho oscuro. Puede ser azul, puede ser violeta, puede ser rosado. Sí, cualquier color menos rojo, amarillo, verde puede ir encestado en el tacho negro. Como indicador de logro para esta actividad, debemos mencionar que el niño debe ser capaz de agarrar correctamente la bola de color, o si no también de la hoja bone, para luego proceder a lanzarla en cada uno de los tachos. Muy adicional a ello, nos va a servir para identificar qué tanta fuerza el niño está aplicando y qué tanto él mismo puede medir al momento de que está lanzando las bolas de colores en cada tacho. La siguiente actividad es caminando sobre línea de colores. Ahora, en estos momentos, lo único que hemos colocado es un hilo de color rojo. Sin embargo, durante el camino se pueden alternar los colores correspondientes. Ahora, hablando acerca de este ejercicio, como objetivos específicos, tenemos que estimular el equilibrio del niño al caminar por las partes estrechas, que en este caso vendrían a ser las curvas. Ahora, segundo, desarrollar la percepción del niño y movimientos precisos ante el estímulo. Y es aquí donde voy a mencionar a qué te refieres con este estímulo. En primer lugar, los materiales que vamos a necesitar son la lana, que puede ser de cualquier color, vamos a necesitar un ambiente un poco amplio, en este caso, este pasadizo. Y por último, el juguete que más le guste al niño, que en este caso el padre de familia va a tener que llevarlo a la sesión. Ahora, la preparación es de esta manera. Colocar el hilo a lo largo de la habitación con forma de camino. El niño puede venir recto, recto, luego con curvas y luego se puede alternar el color con otro. Porque en este caso lo que se va a querer hacer, y aquí ya viene parte del desarrollo, es que una vez se acabe el hilo hasta esta parte, se debe colocar otro hilo de otro color. Porque lo que va a hacer el niño es, al momento de terminar el camino del color rojo, va a tomar una pausa para luego continuar caminando. Y esta pausa lo va a tomar parado para ver su equilibrio. Por otro lado, el padre de familia le pedimos que traiga el juguete que más le gusta al niño, por lo mismo de que se va a encontrar en la esquina, terminando el camino, el padre de familia, con el juguete en la mano del niño que le gusta tanto. El niño va a comenzar la actividad desde aquí, va, y su padre va a estar al frente. El padre lo que tiene que hacer es agarrar su juguete y decirle, ven, ven, mira, toma, toma. Y el niño lo que va a recibir como indicaciones es que debe de ir por el juguete, pero yendo por el camino. De esa manera. El ejercicio acaba como indicador del logro cuando el participante, que en este caso va a ser el niño, sea capaz de seguir y responder correctamente al estímulo, que en este caso es el juguete. Asimismo, se va a buscar verificar el equilibrio que el niño está presentando al caminar por la cuerda sin ningún problema. Como tercera actividad tenemos coordinando manos y pies. Nuestros objetivos específicos para esto es potenciar la identificación que tiene el niño de sí mismo, refiriéndonos a las partes del cuerpo. Y como segundo tenemos a estimular movimientos dentro de la motora gruesa en esta actividad. Los materiales que vamos a necesitar en este caso es la canción que se va a componer en el mismo taller, después de haber dado las indicaciones a los padres como a los niños. Entonces, para prepararnos, lo que nosotros vamos a hacer es indicarle al padre de familia que al momento que suena la canción debe de realizar ciertas mímicas, para que luego el padre pueda colocarse frente a su niño y desarrollar las mímicas junto con la canción de manera sincronizada. Por ello, una vez que terminemos de indicarle al padre de familia qué mímicas va a hacer, también vamos a proceder a hacerle con el niño para que ya lo tenga captado. Entonces, el desarrollo de esta es cuando suene la canción, la cual es... Prueba la voz, estamos listos, que todo el cuerpo nos vamos a mover. Prueba la voz, estamos listos, que con el ritmo nos vamos a mover. Prueba la cabeza si la tiene despesa, arriba las manos y los animamos. Salta las dos piernas y así no te duermas Mueve la cintura, cinta la mesura Pon la gente en alto como las lagartas Sube bien los hombros con bastante asombro Las manos abiertas como las de fiesta Mueve la colita como una vejita Vamos todos a bailar La canción del cuerpo, la canción del cuerpo Vamos todos a bailar La canción del cuerpo, la canción del cuerpo Manos arriba, manos arriba el tema Esa sería la canción que nosotros vamos a ponerla dentro del taller Como indicador del logro, lo que nosotros queremos es Que los niños, al realizar la actividad Lo hagan sincronizadamente junto con sus padres Pero más que sincronizados es identificar que tanto el niño puede hacer la mímica Con los movimientos específicos de las manos, los pies, la cabeza Y que éste finalmente identifique bien sus partes del cuerpo Como los ojos, la nariz, la boca, las manos Dañamos correcto al niño cuando éste realice las actividades correspondientes Estas son las tres actividades Ahora, procediendo a hablar de la relajación y la representación simbólica Hemos preparado un material específico para esta parte del taller Como materiales, como habíamos mencionado en un inicio del video Tenemos que tener nuestra hoja bone Una imagen, o bueno, varias imágenes de oficios profesionales Por último, tijeras y goma Para poder hacer la carta finalmente Pero antes de llegar a ese paso Lo que nosotros en realidad queremos lograr con este ejercicio Es que el niño pueda representar simbólicamente con sus acciones El oficio que le está tocando Y ahora, ¿cómo que le está tocando? Pasando a hablar del desarrollo Va a consistir en que nosotros vamos a entregarle al niño Una hoja de algún oficio Por ejemplo, en este caso, yo tengo del policía Le entregamos al niño Y aparte le entregamos su hoja bone Con su respectiva tijera y goma Lo que le vamos a indicar al niño Es que la hoja bone lo doble por la mitad Lo corte Y finalmente la imagen que le dimos del policía Lo pegue en su hoja bone De esta manera, que haciendo es finalmente como una carta Una vez que el niño ya terminó de hacer esta actividad Le vamos a dar la indicación Tanto a él como a su padre De que se lleve esta imagen por encima de su cabeza Y es por ello de que esta actividad se va a llamar Adiviname si puedes Porque el niño, al llevar la imagen Así como estoy colocándolo encima de mi cabeza Se va a poner luego al frente de otro niño Y el otro niño también va a estar de esta manera Pero con otro oficio Entonces lo que tiene que hacer el niño Es recrear la imagen que está observando de su compañero Para que el otro niño pueda adivinarlo Ahora, ¿Cómo lo va a recrear? Con movimientos, con expresión facial Es la parte más importante del taller Y finalmente, una vez que termine con su compañero Van a rotar con otro y así sucesivamente Como indicador de logro para esta actividad Es que el participante sea capaz Bueno, el participante, en este caso el niño Sea capaz de describir la imagen del oficio Con sus movimientos, expresiones faciales Durante 10 minutos Que es lo que va a durar este ejercicio Además de que se divierta Lo goce en el desarrollo de la actividad Finalmente, para acabar con nuestro desarrollo del taller Tenemos el ritual de salida Para ello, en esta parte Vamos a hacer una actividad llamada Atrápame si puedes Que en realidad es una actividad sorpresa Porque ni los padres ni los niños Sabían de qué iba a ocurrir Y es que nosotros le vamos a brindar A cada uno de los padres de familia Un soplador de burbujas Y ahora, en qué consiste Atrápame si puedes Le vamos a indicar a los padres De que van a soplar Unas 5 a 10 burbujas Con el soplador Para que el niño pueda atrapar La mayor cantidad de burbujas que tiene En el ambiente Durante al menos 5 minutos Y ahora, el concurso viene en qué El niño del taller Que atrape más burbujas Porque, ojo Aparte de que lo atrape y lo reviente Va a estar contándolo A la par que con su padre Entonces, el niño Que reviente más burbujas Lo que va a hacer es Al final ganarse un Simon Que este es un muñequito Es un títere Que también se puede utilizar Como un juguete Entonces, el ganador De ese concurso sorpresa Va a ser este Simon Como objetivo final El niño, como lo estábamos mencionando Debe atrapar Las burbujas que pueda Durante el tiempo Y finalmente Se va a llevar A su muñeco Simon Ese sería Todo el desarrollo De este taller De psicomotricidad Muchas gracias Por su atención Gracias